Usted está capacitado para formar cualquier comisión, con toda su carrera, uno leyendo su carrera, su expertise, su master, su doctorado y todo lo que ha estudiado usted en su vida, podría pertenecer a cualquier comisión. ¿No le parece que el hecho de pertenecer a la Comisión de Derecho Humano, de alguna forma, vuelve a meter el dedo de herida? ¿Por qué mal usted fue decante del general Pinochet y no sería mejor un aporte más tranquilo en otra comisión? Esa es una buena pregunta. Es centrarnos en un aspecto, como digo yo, mi pecado original es haber sido decante del general Pinochet. Todo el resto de mi formación humana, personal, la dedicación que he tenido al tema, se ha centrado en eso. Y fíjate que es muy importante, porque cuando uno habla de los derechos humanos, si hacemos referencia a la Convención Internacional de Derechos Humanos, que son las que suscribió Chile en el año 1948, son 30 artículos. Hay 30 artículos. De ellos, el quinto tiene que ver con el tema de la tortura, de los malos tratos. El resto tiene que ver con la familia, con la educación, con la propiedad, con 30 artículos. O sea, usted quiere pertenecer a esa comisión para defender esos 29 artículos. Pero más que eso, más que eso, Checho, esta es una comisión, la que estoy yo en este momento, es una comisión transitoria, que dura 30 días. Y a los 30 días nosotros vamos a tener que entregar un resultado, un informe, que va a iluminar el resto del trabajo que vamos a hacer para adelante. Yo estoy en esta etapa, yo, y este es un adelanto de sintonía, como diría alguien, digamos, yo te puedo informar que mi intención, mi idea, es que una vez terminada esta primera etapa, donde yo ponga la defensa de estas cosas, de la familia, de la libertad de culto, de la libertad de enseñanza. La defensa de la libertad, va a ser yo. La defensa de los 27, de los 30 artículos que tiene la convención que firmamos, ese es el documento, esos son los 10 mandamientos. A eso estoy abocado en este momento, cuando terminemos y hagamos el informe, yo tengo la certeza de que yo voy a buscar el participar en una etapa donde pueda seguir entregando mi experiencia, más en el área política, porque esto se ha transformado mucho en un área ideológica.